Salió del área, se vuelve a meter en ella, más de Gesee, Gesee atrás, Alex Fernández, Alex busca la salida, taquito para Cheriseev. Ahí ha tenido el tercero el Castilla, divirtiéndose los pupilos de Toril, a punto de marcar el tercero Cheriseev. Lo vemos de nuevo, entrega atrás de Alex Fernández y remate de Cheriseev. ¡Qué buen recurso! Halló el centrocampista del Castilla para asistir a su compañero cuando parecía que estaba encerrado. Y esta es la acción inmediatamente anterior, la de Gesee, en un principio creíamos que era Cheriseev quien estaba avanzando por ese costado, pero no, era Gesee Rodríguez. Ojito a la réplica del Sabadell, tira el desbarque, moja, moja dentro del área, moja... ¡Gol! ¡Del Sabadell en el 49! ¡Descuenta el cuadro vallesano! ¡Marca, moja! ¡Respuesta inmediata del equipo de Luis Carreras! ¡Excelente el envío picado! Tira el desbarque, moja, no hay fuera de juego. La baja el marroquí, define cruzado sutil ante Tomás Mejías. Es el gol del Sabadell, es el gol de moja. Castilla 2, Sabadell 1. Bueno, bueno, pues le pone picante el Sabadell al partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!